como duplicar objetos en LagoFornat tras la primera actualización. Truco para duplicar objetos en LagoFornat. Consigue materiales como ámbar o mármol infinito mediante este método que funciona tras la última actualización. Para este truco necesitas haber desbloqueado la cortajemas, una herramienta con la que puedes esculpir gemas usando materiales. Esta herramienta de construcción las desbloquearás automáticamente en tu mesa de trabajo cuando consigas materiales suficientes, incluyendo ámbar, que solo sale en los biomas desérticos. Por eso, hasta que no llegues al desierto no podrás hacer uso de este glitch, con el que recuperarás los materiales usados para crearlo. Trucos para duplicar objetos en LagoFornat con la cortajemas. Primero, construye una cortajemas. Necesitas 20 losas de mármol, 5 ámbar en bruto, 5 garras de arena y 3 caparazones de arena. El truco es sencillo, debes construir el cortajemas. Después, destruye el cortajemas y recoge todos los materiales. Cuando lo hayas hecho, debes ser muy rápido para abandonar el juego. Si lo haces lo suficientemente rápido, la cortajema seguirá estando en pie, pero los materiales que hayas recuperado al romperla seguirán en tu inventario. Si te ha servido no olvides comentarlo y compartir el video.